Mato, pero ¿y tú estabas bien ahora mismo? ¿Qué fue lo que te fumaste? ¿Qué fue lo que te bebiste? ¿Qué cambiaste de repente? No, manito, que me engorilé, ya ve, y no me hable mucho, pa' no dar tu jucazo, ve que lo que es. ¡Gracias por ver el video! 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 El son fuero, el son, el son, ahí no lo puedo El son fuero, el son, el son, el son El son fuero, el son, ahí no lo puedo El son fuero, el son, el son, el son Y encima, el luna llena Ya me dijiste tu nombre Tú eres una chica muy, muy simpática Yo, esta noche, esta noche hago una fiesta en mi casa Y bueno, no sé, tal vez me preguntaba si querrías venir Tengo el apartamento aquí al lado y estamos cerquita Vente, charlame un poquito Qué divertido, ¿verdad? Lo estás pasando bien, yo también Mami, tú eres muy bella Cómo llevas eso, el calor Ahora que estamos desnudos, déjame decirte algo Ay, mami, qué rico There we go Tengo el son frío, el son Bueno, el son Hay y no lo puedo No, el son Poncoambanat 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Lo bueno de esta música es que no me recuerda a nadie ¡Nadie! Lo único malo es que cuando la escucho quiero ¡Quiero! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Don't want no short dick man. Don't want no long dick man. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!